Una carta abierta enviada por un sancarlino a Rodrigo Guatón Salinas dio a conocer que el alcalde de San Carlos, en la región del Bío Bío, entregaría 7 millones de pesos para la realización de una película en la que Salinas sería protagonista. Me tocó ese caso resolverlo, así que le tengo buena noción, yo resolví ese caso, alias Guatón Salinas, famoso narcotraficante de Schumbecker. Los antecedentes que yo recabé son los siguientes, el señor Guatón Salinas, alias Guatón Acandi, alias Cabo Freire, no, alias Cabo Salinas, alias Ratoncito, inclusive, alias Guaguito, no el panelista de espectáculo, fue efectivamente a San Carlos. Hay fotos que evidencian de eso, hizo un show de la Guatón Acandi frente al alcalde, recibió una medalla del alcalde, un diploma del alcalde y efectivamente también recibió unas longanizas de espincheira. Es pincheira. Seis creo que venían, o doce pueden haber sido. Esto sumaría la cifra de 7 millones de pesos. Guaguito, explícanos un poco, porque Rodrigo de alguna forma trata de aclarar ante las cámaras de intruso que él no habría recibido nada, porque él fue sindicado mediáticamente, troleado a través de las redes. A ver, sí, lo que pasa es que esta es una carta, de alguna forma, que primero va enfocada a Rodrigo Salinas y le hablan a él y le piden, por favor, rechaza estos 7 millones de pesos, ¿cierto? Que el alcalde de San Carlos, la comuna de San Carlina, te estaría dando para la película. Todo esto porque la mentirita blanca se está promocionando con un afiche donde sale Rodrigo Salinas en el afiche, solamente él. Es lo que explica en la nota y que después la persona que emite esta carta también hace como un mea culpa y dice, ¿sabes qué? En realidad acá la plata no va para Rodrigo Salinas. No es que Rodrigo Salinas sea productor de esta película, no es que Rodrigo Salinas sea escritor o director de esta película. Rodrigo Salinas es un actor. Así como hay otros actores más dentro de la película, un reparto muy pequeño. Estamos hablando de, en total trabajan aproximadamente 30 personas y quien escribe y quien dirige esta película se llama Tomás Alzamora, que en septiembre, de hecho, estuvo en varios medios, sobre todo de prensa online, porque él estaba haciendo una campaña porque sacó una cuenta que necesitaba aproximadamente 45 millones de pesos para esta película. Entre cuatro semanas de grabación, alojamiento, traslado, pago, sueldo a los actores y al equipo. Entonces necesitaba ver cómo iba a poder juntar estos 45 millones de pesos, para lo cual estaba postulando a aportes de la gente y principalmente de San Carlos, porque la grabación es allá, en el lugar, y es para exponer también la zona dentro de una historia que tiene que ver con un periódico rural que está en quiebra y que finalmente para poder surgir lo que hacen es inventar historias. ¿Ya? Pero acá el error en sí es meter en esta bolsa a Rodrigo Salinas que no tiene nada que ver. Lo que voy a decir, porque en el fondo también hay un tema que está bien, hay cosas que son urgentes y no se puede... Uno dice siempre, ojalá primero la salud y la educación en cualquier lado, pero la verdad es que también la cultura es parte de la educación. Es fundamental. Y quizás para San Carlos, la comuna de San Carlos, sea bueno aparecer en una película. Sí, pudo. Quizás sea positivo porque a lo mejor sí van a aparecer las falencias de la comuna de San Carlos. Las autoridades van a poner su ojo en la comuna de San Carlos. Quizás el turismo puede crecer.